Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me miraban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comido el fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba en ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos O me dejaba llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un sano humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comido el fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba en ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y cogido por manos Yo me dejaba llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho, la vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba en los ojos y yo pensando en ti La vida es así No la he inventado yo Cuando no te tengo a mi lado, a mi lejano Estoy desesperado La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así Pero que qué es lo que vamos a hacer, ellos míos Pero que qué es lo que vamos a hacer, ellos míos Pero que qué es lo que vamos a hacer, ellos míos